¡Hey amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo anime game. Se trata de Elysium, un shooter muy chulo, muy chulo que acaba de salir. Y bueno, pues vamos a darle cañita a ver qué tal es este Elysium. Empezamos a ver opciones. Vamos a empezar el tirón. A ver qué tenemos aquí. Tenemos nuestro personaje. No me deja seleccionar otro, no se mueve. Así que vamos con este. Standard Shot, Combined Shot, Amid Missile, Option. Vale, tenemos una opción. Será un coleguita y una bombita. Venga, vamos allá. Normal, Easy o Hard. No, vamos a ver normal, que tampoco queremos que esto se prolongue mucho. Así que normal. Normal. Vamos a ver la historia que tiene. O si simplemente vamos a pegar tiritos. Vamos a darle un poquito de voz, que estamos flojitos. Vale. Papi. Papi, se ha lesimado la patita. Tienes que salir de aquí. No salgo sin ti. No se asustente. Soy una buena chica y escúchame. Sigue corriendo en esa dirección. ¿Y qué pasa, papá? Estaré bien. I come right up to you. Después voy contigo. Vale. Una vez te he dejado, prométemelo. Promete que vendrás conmigo. No te vayas. Vale. Se ha empezado lucho. Sion debe vivir. Vale. Hay una persona que nos ha llevado la luz. Caroline. Caroline. Vale. No es su verdadero padre. Hemos descubierto algo. Ok. Vale. Soy Sion. Estoy en deteniente obsidiar. ¿Qué haces en la cama? ¿Qué haces en la cama? ¿O es la alarma? Vale. Punto de encuentro. A la cinco. Venga. Vamos pa' ya. ¿Qué es esto? Olvidado de decir. Dibonofía. Venga. Venga. Vamos a ver la misión. Vale. Ya la mosquedé otra vez. Ok. Morramos. Antes de ir. Donde quieras que estés, papi. Mira. Mírame. Wherever you are. Vale. Sión Obsirias. Rezo a mi padre cada mañana. Aunque no seamos padres de sangre, claro. Me copio de un orfanato. Pues tiene historia la de una tontería. Vale. El padre la adoptó. Y luego murió diez años después defendiéndola de los autodromes. Vale. Pues son unas maquinitas que tomaron el control. Mi padre me decía, ser fuerte. Ok. Ser fuerte es la única manera de sobrevivir en este mundo cruel. Vale. A los doce años se enroló en el noventa y nueve área del batallion. Y después de dos años fue destinada a algún sitio. Y ya lleva dos años. ¿Dónde has puesto mi chisme? Vale. Venga. Venga. Vamos allá. Vale. Pues aquí tenemos. Aster One. Misión aérea. Comencemos con la misión. Más pa'lante habrá equipos. Vale. Más pa'lante habrá equipos. Más pa'lante habrá equipos. Sí. 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 Si quieres actuar y actuar, siempre hay tiempo. Sí. 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 Ok. Tenemos nuestro disparo. Vale. Esto es velocidad lenta. Y tenemos ese... ¡What! Ah, vale. Me he chocado con eso. Vale. Esto lo que hace es concentrar el disparo y control un poco más. Vale, vale, vale Vale Y tenemos las bombitas Que las utilizaré ahora A ver cuando haya un poco de Ah, mira, me han regalado una bombita Vaya Que de peña disparando eso Joder, macho Vale, es la hora de la bomba Esa es la bomba Vale, para eso es la bomba Está claro que era el momento de usarla Vale, ya sabemos que es la bomba Linda, ya tengo dos options No hay nadie Hola Hola Ah, aquí tenemos Joder, que le va a las 8 No sé exactamente dónde es el punto que me da Tengo que estar por la boca Por el cuello Algo de eso Vale Y tampoco sé si serán puntos Nada más Vale Vale Vale, tenemos aquí Nuestro primer boss Juli ¿Quién eres tú? Quieto, ¿dónde estás? ¿Eres? ¿Qué eres? Vale, de otro batallón Vale, es alguien del mismo ejército O sea, alguien del mismo ejército nos va a poner a prueba Vale Pues al ataque ¡Guau! Si quieres disparas ¡Guau! Vale, tenemos ahí un puntito cuando estamos lentos Ok Y tenemos ahí algo que me dice dónde está el enemigo Vale Hemos perdido una opción Vale, me ha dado El opción muere Cuidado, te dispara un montón No te voy a tirar un bombazo todavía No Vale Tiene dos Dos Fases Esta es la primera Que haya palmado Y... Venga Bombita Se la merece Se la merece Vale 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 Lo hemos quitado bastante 2 y esta es la tercera ¿dónde estás? ¡puedes! ¡wow! ¡wow, wow, wow! ¿dónde estás? ¡wow, wow, wow! ¿dónde estás? vale ¿dónde vienes? cuida vale cuida, 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 cuida me queda poca energía vale, a lo mejor vamos a tener que utilizar otra bombita porque porque nos queda poca energía ohh, ohh o ohh, oh aquí está venga, joder, pues si que es dura, eh Madura Mira, uy, bueno, no es muy complicado No es muy complicado No sabe por dónde viene y ya está Ok Venga, uno más Ostias, me ha dado de lleno A ver, continuamos, claro, venga Espero que me quita pasta, os viste Todo por no usar una maldita bomba, pero bueno Ya da palma, ya da palma Vale, no tan mal como esperaba Venga, volvemos a la base Estoy en medio de una misión Ya da palma, si comienza la culpa a mí Siempre así, se metió en el día Chivata Vale, el castigo es otra misión Perfect Tiene hambre Mirada ¿Vas? Y ya da palma Venga pues vamos con la segunda misión Mare paquete, ¿no es siempre más bien? Bueno, pues vamos con la segunda misión ¿Va? ¿Va? Me encanta ¿Va?